¿Qué dijo Brenda Adnicard del romance que tuvo con Carlos Tevez? ¿Qué dijo Brenda Adnicard del romance que tuvo con Carlos Tevez? Cuando le consultaron por el fugaz romance que mantuvo hace ocho años con Carlos Tevez, una de las estrellas de boca que en aquella época se encontraba separado de su esposa, Vanessa Mansilla. Ya me olvidé de eso. ¿Qué dijo Brenda Adnicard del romance que tuvo con Carlos Tevez? Trato de no recordar mi pasado, ponele que todo lo que uno hace es importante en la vida porque deja lecciones y uno aprende cosas de uno mismo. Me siento afortunada de haber tomado las decisiones correctas siguiendo mi corazón, aseguró Adnicard durante una entrevista con el ciclo Agarrate Catalina. La actriz se evitó dar detalles de esa relación y agregó, no sé qué telenovelas hacían. . Hablar de esto hoy siento que no tiene sentido porque pasaron muchos años. Ahora hago foco en el amor. . Si me pongo a analizar lo que pasó, termino en el psicólogo. . Brenda se instaló hace unos años en Colombia y comenzó un noviazgo con Alejandro de Angulo, uno de los empresarios más ricos de ese país. . Es millonario en amigos, es una persona excepcional. . No tiene nada que ver con el medio. . . No me gusta hablar de mi vida privada, prefiero hablar del trabajo porque tengo la teoría de que cuando una abre la puerta pueden entrar demonios, contó. . Él, de Angulo, tiene claro que amo este proyecto. . . Con mi esposo nos acompañamos en todo, nunca soñé en casarme, pero fue todo muy hermoso. . . Fue muy íntimo porque se prohibieron los celulares. . . Lo respeto mucho y trato de preservarlo lo más que pueda, finalizó. . . Ya me olvidé de eso, fue lo que dijo la actriz Brenda Atnicar cuando le consultaron por el fugaz romance que mantuvo hace ocho años con Carlos Deves, una de las estrellas de Boca que en aquella época se encontraba separado de su esposa, Vanessa Mansilla. . . . Ya me olvidé de eso. . . Trato de no recordar mi pasado, ponele que todo lo que uno hace es importante en la vida porque deja lecciones y uno aprende cosas de uno mismo. . . Me siento afortunada de haber tomado las decisiones correctas siguiendo mi corazón, aseguró Atnicar durante una entrevista con el ciclo Agarrate Catalina. . . La actriz se evitó dar detalles de esa relación y agregó, no sé qué telenovelas hacían. . 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 Evito dar detalles de esa relación y agregó, no sé qué telenovelas hacían. Hablar de esto hoy siento que no tiene sentido porque pasaron muchos años. Ahora hago foco en el amor. Si me pongo a analizar lo que pasó, termino en el psicólogo. Brenda se instaló hace unos años en Colombia y comenzó un noviazgo con Alejandro de Angulo, uno de los empresarios más ricos de ese país. Es millonario en amigos, es una persona excepcional. No tiene nada que ver con el medio. No me gusta hablar de mi vida privada, prefiero hablar del trabajo porque tengo la teoría de que cuando una abre la puerta pueden entrar demonios, contó. Él, de Angulo, tiene claro que amo este proyecto. Con mi esposo nos acompañamos en todo, nunca soñé en casarme, pero fue todo muy hermoso. Fue muy íntimo porque se prohibieron los celulares. Lo respeto mucho y trato de preservarlo lo más que pueda, finalizó. Ya me olvidé de eso, fue lo que dijo la actriz Brenda Atnicar cuando le consultaron por el fugaz romance que mantuvo hace ocho años con Carlos Deves, una de las estrellas de boca que en aquella época se encontraba separado de su esposa, Vanessa Mancilla. Ya me olvidé de eso. Trato de no recordar mi pasado, ponele que todo lo que uno hace es importante en la vida porque deja lecciones y uno aprende cosas de uno mismo. Me siento afortunada de haber tomado las decisiones correctas siguiendo mi corazón, aseguró Atnicar durante una entrevista con el ciclo Agarrate Catalina. La actriz se evitó dar detalles de esa relación y agregó, no sé qué telenovelas hacían. Hablar de esto hoy siento que no tiene sentido porque pasaron muchos años. Ahora hago foco en el amor. Si me pongo a analizar lo que pasó, termino en el psicólogo. Brenda se instaló hace unos años en Colombia y comenzó un noviazgo con Alejandro de Angulo, uno de los empresarios más ricos de ese país. Es millonario en amigos, es una persona excepcional. No tiene nada que ver con el medio. No me gusta hablar de mi vida privada, prefiero hablar del trabajo porque tengo la teoría de que cuando una abre la puerta pueden entrar demonios, contó. Él, de Angulo, tiene claro que amo este proyecto. Con mi esposo nos acompañamos en todo, nunca soñé en casarme, pero fue todo muy hermoso. Fue muy íntimo porque se prohibieron los celulares. Lo respeto mucho y trato de preservarlo lo más que pueda, finalizó. Siempre. No se aplica. No se involucrara. ¡Suscríbete al canal. ¡ El amor. El amor. El amor. ¡Gracias!